Si dicen que yo soy rebelde No es porque el mundo me ha hecho así Y es que después de haber sufrido aquel engaño Se me ha vuelto desconfiado el corazón Hay cosas que el amor no entiende Y es donde pierde la razón Por eso quiero que me entiendas Y con paciencia tú me quieras Que me devuelvas la pasión Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza De que tu amor me dé al fin Las ganas de ser feliz Que me devuelvas la vida Todo el cielo y las caricias Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza Sé que tú me hagas feliz Quiero volver a sentir Que todo el tiempo perdido Fue tan solo un ensayo Mientras llegabas tú Mientras llegabas tú ¡Suscríbete al canal! Hay cosas que el amor no entiende Y es donde pierde la razón Por eso quiero que me entiendas Y con paciencia tú me quieras Que me devuelvas la pasión Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza De que tu amor me tenga al fin Las ganas de ser feliz Que me devuelvas la vida Todo el cielo y las caricias Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza Sé que tú me hagas feliz Quiero volver a sentir Que todo el tiempo perdido Fue tan solo un ensayo Mientras llegabas tú Mientras llegabas tú El mar rebelde Yo tengo el alma rebelde Y yo tengo el alma rebelde